Llegaron tímidos pero cargados de ilusión a las escuelas deportivas de la Corporación Municipal de Deportes de La Pintana. Allí pasaron años aprendiendo los secretos del deporte rey con la esperanza de jugar algún día en un equipo de verdad. Franco Muñoz, Felipe Pessoa, Claudio Maturana y Roberto Arias lucen hoy sus cabezas rapadas, pero se les ve colmado de felicidad. Los jóvenes de 18 años acaban de ser incorporados al plantel 2011 de Municipal La Pintana y recibieron la bienvenida de sus compañeros con una rasuradora para cumplir con la tradición pelotera. Ahora entrenan en el estadio municipal, visten la camiseta oficial del club y disputarán el torneo de tercera división frente a cuadros tan linajudos como Temuco, Fernández Vial, Iberia y Osorno. No quieren más. Bueno, yo llegué el año pasado, como en el mes de junio, ahí empecé a llegar aquí a entrenar, lo vi por internet y me llamó la atención. ¿Tú jugabas al fútbol antes en qué parte? Pues en Real Madrid y en otro equipo cadete. Y fue ahí cuando llegué acá y me gustó. El profesor me depositó harta confianza. ¿Giorgelino, no? Sí. Estoy muy agradecido de él por, básicamente, por depositar su confianza en mí y en nosotros. Y esperemos que no defraudarles y dejarles bien, poner todas las ganas. Los aspectos que más satisfacen a estos jóvenes son la calidad de las instalaciones deportivas en las que pueden entrenar y el compañerismo que existe en el camarín. Es un privilegio estar en tener estadios, en buen estado. Con Castamalo siempre está bueno. Yo llegué a mitad de año. Tuve una pasada por cadete. Estaba jugando al cadete. Pero me complicó mucho el tema de estar en católica. Entonces ya, me vine para acá porque ya había estado otro año acá. Sí. Pero, no, acá puse al tiro todo en mi parte. Me la jugué porque pensando que esta ya también era mi oportunidad ya a los 18. Ya esta es una de las últimas. Sí. Y ya aquí me la juego. Me la jugué. Y ya aquí, el último día de acá, el último partido que tuvimos acá, que fue un campeonato de la, como la final del campeonato que jugamos. Y ahí nos comunicaron a mí y a mis compañeros que no subían los primeros equipos. Y que había que venir a entrenar todos los días para las vacaciones. Igual fue maravilloso. Sí, pero a ustedes que les gusta. Sí. O sea, estoy realizado. Oye, ¿y los compañeros cómo los recibieron? La verdad que los, bueno, no es mentira que están en el Peloporto. Sí, pero... Aparte de eso, ¿qué más les tocó? No, o sea, los compañeros con nosotros ya, a mí y al Franco ya nos conocían el año pasado. No estaban preparando para entrenar. Veníamos a entrenar el año pasado dos días. Pero ya nos conocíamos con ellos. Son súper buenas ondas todos. A la pinta para nosotros. Hay un buen grupo. Sí, un buen, muy buen grupo. Lo que pasa es que es una tradición pelada a los que vienen de más abajo. Sí, sí. Entonces por eso fue la pelada que hicieron. Sí, a los pollos. El entrenador Giorgelino Osorio, llamado cariñosamente Profe Giorge por sus pupilos, nos explica el sentido de promover a los alumnos de las escuelas deportivas al primer equipo. Nosotros creemos y somos unos convencidos que cada club debe tener su identidad. Y la identidad se lo da a los jugadores. Nosotros necesitamos jugadores de la pintana. Y por eso que acá, en esta escuela, se están formando jugadores, a pesar de ser una escuela, se están formando jugadores para un futuro no muy lejano. Tener jugadores que representen a la comuna, que hayan sido formados en la escuela y que estén en el primer equipo. Y pasando a los cuatro jugadores, fue lo que se hizo el año pasado. Se le hizo un seguimiento a toda la serie superior, que es la más grande de acá, de la Sub-18. Y decidimos, en conjunto con el cuerpo técnico de cadete de las escuelas, más el cuerpo técnico del primer equipo, en subir a estos cuatro jugadores. Y creo que lo han hecho bastante bien. Tienen muchas condiciones. Jugadores que salieron de acá de la escuela, que llevaban algunos dos años acá de la escuela, otros un año. Y gracias a Dios, han respondido de buena forma, han aguantado muy bien los trabajos. Y eso, bueno, habla muy bien de todo lo que se está haciendo acá, de parte de los cuerpos técnicos que trabajan en la escuela. El primer desafío para estos muchachos está programado para el próximo 17 de abril, cuando Municipal La Pintana viaje hasta San Fernando para enfrentar a Colchagua. Ellos confían en estar en la nómina. ¡Vamos, que se puede!